El primer dato curioso es que su nombre completo es Miguel Gregorio Antonio Ignacio Hidalgo y Costilla, Gallaga Mandarte Villaseñor. El segundo dato curioso es que nació un 8 de mayo de 1753 y murió un 30 de julio de 1811. Otro dato curioso es que en 1809 se unió a una sociedad secreta formada en Valladolid, cuyo fin era reunir un congreso para gobernar la Nueva España en nombre del rey Fernando VII, preso de Napoleón y en su caso, obtener la independencia del país. Descubiertos los conjurados, la insurrección se trasladó a Querétaro, donde se reunió con Ignacio Allende el 16 de septiembre de 1810, llevando como estandarte a la Virgen de Guadalupe. Lanzó el llamado Grito de Dolores, que inició la gesta independentista y acompañado de Allende, consiguió reunir un ejército formado por más de 40 mil personas. El 11 de enero de 1811, Hidalgo fue derrocado cerca de Guadalajara por las fuerzas realistas. Escapó hacia el norte, pero fue capturado y condenado a muerte. Su cabeza, junto a la de Allende y a la de otros insurgentes, se exhibió como escarmiento en la Alhóndiga de Granaditas de Guanajuato. Tú ya sabías estos datos curiosos. Con imágenes de Esteban Pérez, para Vuelve a la Vida, Samantha Martínez. Es que es una historia muy interesante que conoce en la independencia de México. Muchas personas dicen que esta independencia fue cuando ellos se retiraron para iniciarla, pero realmente la independencia legal como tal se dio tiempo después de la muerte de don Miguel Hidalgo.